Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada, por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor. Y es por eso, por eso, y es por eso que estoy preso, por eso, de tu loco corazón. Y es por eso que estoy preso, y es por eso que estoy preso, de tu corazón, de tu corazón, y te vuelvo a mirar. Y te vuelvo a mirar, y te vuelvo a mirar, por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada, por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor. Y es por eso, por eso, y es por eso que estoy preso, por eso, de tu loco corazón. Por tu carita pintada, de niña mimada, tu boca chiquita, bonita, soñada, me quedo a mirarte, a mirarte, a desearte, a decirte que al fin descubrí que es amor. Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada, por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor. Y es por eso, por eso, es por eso que estoy preso, por eso, de tu loco corazón. Por tu carita pintada, por tu carita pintada, por tu carita pintada. Descubre lo que es amor Y es por eso Y es por eso que estoy preso Por eso De tu loco corazón ¡Suscríbete!